Bárbara, hace un par de semanas estuvimos aquí en el Colegio Redentor que habían organizado un concierto que se dio en el Roma. Ahora van a reeditar este concierto, pero un poco más dedicado a lo que es las escuelas. Sí, en realidad hemos recibido muy buenos comentarios. A la gente le gustó mucho la dinámica que se dio en el concierto y decidimos desde la institución abrir el mismo formato de concierto, pero para las escuelas en este caso. Bien, ¿se va a dar entonces el mismo concierto, pero con un tinte si se quiere o con una variación un poco más educativa, más didáctica? Sí, sí, vamos a agregar algunas cosas como por ejemplo nosotros tenemos la participación de instrumentos de otras culturas. Entonces vamos a explicar un poquito de qué se trata, de dónde vienen estos instrumentos y también los estilos musicales que vamos a hacer. Así que tiene ese tinte más pedagógico. Bien, ¿cuándo y dónde es? Es el día martes, 5 de noviembre, o sea el martes que viene. El próximo martes. El próximo martes a las 10.30 de la mañana en el Cine Teatro Roma. De todas formas, más allá de que sea guiado a las escuelas o apuntado a las escuelas, sigue estando abierto para cualquiera que quiera ir. Sí, por supuesto, está abierto a la comunidad, tiene un valor de 100 pesos. Bien. Y bueno, más que nada lo pensamos para los estudiantes, pensando también de que somos una escuela artística y que está bueno que nos conozcamos entre nosotros, se muestre lo que se hace en esta escuela, que está muy lindo. Bien, perfecto. Bárbara, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.